La mañana empiezo a sentir, en el aire respiro humedad Creo que hoy no debo salir, me voy a guardar La oficina vacía estará, y con calma voy a almorzar Voy a leer el diario de hoy, con tranquilidad Dar un poco de televisión, para reírme del mundo exterior Y luego escuchar mis discos de jazz, desde mi sofá Baila, la, 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 rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán Baila, la, 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 rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán La mañana empiezo a sentir, en el aire respiro humedad Creo que hoy no debo salir, ni me voy a guardar Baila, la, 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 rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán Baila, la, 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 rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán Baila, la, rompiendo la rutina Baila, la, la, rompiendo la rutina Baila, la, rompiendo la rutina Baila, la, rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán Baila, la, rompiendo la rutina Baila, la, rompiendo la rutina Baila, la, rompiendo la rutina Una que otra vez, los problemas de la vida, se acabarán Los problemas de la vida, se acabarán